Autoridades de la Procuraduría General de la República informaron mediante un comunicado que personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad realizó una visita de inspección y verificación durante las diligencias que se realizan en cumplimiento de una orden de cateo en la empresa de seguridad de la avenida Cobá en Cancún. De acuerdo con un boletín nacional, la inspección fue para vigilar el apego de los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos, además de observar que el método de apertura de las cajas de seguridad, embalaje y procesamiento de los bienes contenidos de las cajas se desarrollará bajo las condiciones necesarias de seguridad y preservación de los bienes. Al término de la inspección se colocó el número telefónico al que los usuarios de las cajas de seguridad pueden llamar para conocer el procedimiento para recuperar sus bienes, así como el número de carpeta de investigación de la diligencia practicada. Por cierto, que este martes se cumplen 11 días de que los afectados bloquearon la avenida y enviaron un ultimátum a la SEIDO, de que si no les entregan sus pertenencias, el siguiente bloqueo será en la zona hotelera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!